Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los cronistas deportivos más representativos que participó en la época dorada de la radio. Fue uno de los precursores de la improvisación. Su vida en lo general fue discreta, sin embargo, existieron algunos escándalos sin trascendencia. Pero en el que se vio significativamente afectado es cuando se enamora de Miroslava, situación que llevó a pelearse con Mario Moreno Cantinflas, el cual en ese momento era su pareja sentimental. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre verdadero es Pedro Septién Orozco, mejor conocido como el Mago Septiembre. Nace un 21 de marzo de 1916 en Santiago de Querétaro, México. Perteneció a una clase social alta, pues su abuelo fue un famoso senador de nombre José Antonio Septiembre, el cual le permitió tener acceso a una educación de calidad. Ya siendo un joven, se hace amigo del político y empresario Jorge Pasquel, el cual en algún momento lo integra de manera indirecta en el béisbol. Poco tiempo después, se convierte en uno de los mejores coronistas deportivos. Fue ganador de una medalla olímpica, por haber participado en las transmisiones de tres Juegos Olímpicos. También incursionó en la narración de la lucha libre mexicana. Su voz se escucharía en algunos comerciales de la naciente televisión. Participó en un aproximado de 10 películas, entre las que destacan Campeón Sin Corona, 1946, El Beisbolista Fenómeno, 1952, Piernas de Oro, 1958, entre otras. Se dice que lo llamaron el Mago Septiembre porque narró una pelea de voz fisticia. También porque hizo una narración de béisbol en base a un cable noticioso que tenía entre 10, 20 y algunos dicen que hasta 40 palabras. Existe otra versión donde se comenta que en su juventud trabajó en un casino donde, para divertir a la audiencia, hacía un poco de trucos con las monedas. Como es sabido, Mario Moreno Cantinflas fue en algún momento novio de Miroslava. Sin embargo, la relación no era oficial, pues como es sabido, este estaba casado con una de las hermanas Ivanova. En alguna fiesta que dio el amigo del Mago Septiembre, el magnate Jorge Pasquel conoce a Miroslava, con quien de manera casi inmediata entabla un romance el cual le generaría más adelante problemas con Cantinflas. Ya que este, muy enojado, lo fue a amenazar a la XCW. Incluso le dijo que iba a terminar con su carrera. Acto seguido, Mario buscó por todos los medios afectar al cronista. Sin embargo, no pudo, ya que era un hombre con muchas amistades poderosas. La relación entre Miroslava y el Mago no duraron mucho, pues esta bella dama tenía problemas intensos de depresión, que la llevaba de repente a tener severos cambios de conducta. Personas cercanas a la pareja afirmaron que tuvo un intento de suicidio cuando fue pareja de Pedro el Mago Septiembre, situación que lo llevó a terminar de manera casi inmediata la relación. Se tiene registro que el Mago Septiembre murió un 18 de diciembre de 2013 a causa de una neumonía. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.